Hola, ¿qué tal amigos del Salmantino? Soy su amiga y servidora Valeria Guerrero. Para mí es un gusto estarlos acompañando y les quiero invitar a que nos acompañen a darle una vuelta a todo lo acontecido en este 2023. Vamos a empezar primero con las noticias de enero a abril a través de su servidora. Vamos a comenzar. Enero. Durante este primer mes del año 2023, la seguridad en Salamanca se vio favorecida enormemente con la graduación de 19 nuevos cadetes que se incorporaron a las actividades de la Dirección de Seguridad Pública, justo cumpliendo también con un deseo del presidente municipal de Salamanca, César Prieto Gallardo, quien deseaba en esta administración incrementar el número de elementos hasta 250 luego de que, después de la administración de Antonio Arredondo, que desapareció justo esta corporación, recibió menos de 150 elementos dentro de esta dirección. Y hablando justamente de los gobiernos panistas, una vez que se dieron cuenta de que habían perdido a Salamanca por completo, la entonces directora del Comité Directivo Municipal del Pan aceptó que los gobiernos panistas dejaron grandes problemas en Salamanca. Esto luego de enterarse de que Justino Arriaga Rojas fue aceptado dentro del grupo parlamentario de Morena, la Cámara de Diputados. Cerca de 200 luminarias mes con mes se fundían, dejando las calles del municipio completamente oscuras y con mucha incertidumbre a los ciudadanos. Sin embargo, con la llegada del presidente municipal de Salamanca, César Prieto Gallardo, tuvieron que adquirir varios lotes de estos artefactos para iluminar de nueva cuenta las calles de Salamanca, adquiriendo más de 9 mil ejemplares tan solo dentro de este primer mes del año. Y es que, a diferencia de las que adquirió Beatriz Hernández Cruz con 24 meses de garantía, Julio César Ernesto Prieto tuvo a bien adquirirlas con más de 10 años de garantía. Entonces, esto beneficia enormemente a la economía del municipio, ya que cualquier falla pueden ser devueltas y obtener algunas completamente funcionales. Finalmente, el cambio no solo se notó en el área de servicios públicos, ya que el Comité Municipal de Agua y Alcantarillado de Salamanca justamente anunció que 72 millones de pesos serían destinados para diferentes obras en beneficio de la ciudadanía. Febrero Para este segundo mes del año, las obras públicas se dejaron relucir, ya que más de 144 millones de pesos fueron invertidos en más de 50 obras, entre ellas las más destacables 10 reencarpetamientos y 10 nuevas calles completamente de concreto. Sin embargo, no eran las únicas obras que se tenían contempladas por parte del personal del ayuntamiento y es que su objetivo principal eran 147 obras que contemplaban un presupuesto de 3 mil millones de pesos beneficiando a 39 colonias, esto a lo largo de todo el 2023. Pero eso no es todo. Una de las características principales de esta actual administración fue que básicamente buscaban abonar y mejorar el tejido social de Salamanca. Con ello presentaron en febrero el programa Transformando mi Salamanca, que no solamente beneficiaría económicamente a los trabajadores de este programa, sino que también abonaría a las actividades entre niños, niñas, adolescentes, personas adultas que conforman a la sociedad salmantina con obras de rehabilitación en áreas verdes, espacios de esparcimiento y bueno, de esta manera abonando al tejido social y a la economía de los salmantinos. Desafortunadamente, a pesar del intento que se tiene por mejorar, la irresponsabilidad de algunas personas puede cambiar drásticamente los números en algunos temas y esto básicamente afectó al tema vial en Salamanca, ya que durante este segundo mes de 2023, los accidentes viales como volcaduras, atropellamientos y carambolas incrementaron enormemente en Salamanca, poniendo en riesgo la integridad de los salmantinos. Marzo Durante este tercer mes del año 2023, las obras en beneficio de la población salmantina continuaron avanzando y en este sentido la perforación de un pozo profundo en la zona norte de Salamanca que benefició a más de 7.000 salmantinos. Asimismo, la comunidad de adultos mayores se vio beneficiada en algunos aspectos, ya que recibieron un corazón comunitario en la calle Vicente Bustos, en donde ellos pueden desarrollarse en diferentes actividades, esto donde anteriormente eran las oficinas del INAPAM. En este aspecto hay algo muy importante que mencionarle y es que todas estas obras que se fueron realizando poco a poco en Salamanca se hicieron completamente con presupuesto municipal y es que el actual gobierno del estado liderado por Diego Sinue Rodríguez Vallejo hasta entonces ha tenido a Salamanca en el abandono. Pese al intento del presidente municipal de Salamanca, César Prieto Gallardo, de abonar al tejido social de la ciudadanía con la realización de la feria, el recinto donde se realizaba en años anteriores no se encuentra en óptimas condiciones, razón por la cual el primer edil buscaba hacerlo dentro de las instalaciones del ecoparque. Sin embargo, panistas y ecologistas emitieron un amparo que postergó la realización de este evento dejando a los salmantinos sin la realización de la feria y también sin una mejoría de la convivencia entre los ciudadanos. Abril. A lo largo de todo este mes las acciones positivas continuaron y más de 100 apoyos entre 15 mil y 35 mil pesos fueron anunciados para los comerciantes salmantinos en esta parte. La respuesta fue en extremo positiva y decenas de negocios y de emprendedores de Salamanca acudieron a las oficinas de presidencia municipal para poder llevar su documentación y ser acreedores a este apoyo. El beneficio de la población salmantina permaneció intacto y la actual administración en coordinación con el gobierno federal con una inversión de 200 millones de pesos iniciaron la remediación del predio en donde se ubicaba Tequem. Esto con la finalidad de evitar que la contaminación proliferara y que el suelo salmantino continuara contaminado. Esto ha sido todo por mi parte, soy su amiga Valeria Guerrero, les deseo excelentes fiestas y un próspero año nuevo. Hasta luego.